Mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa. ¡Mi amor! Hola, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, cariño, ¿y tú? Mira, te presento el nuevo jardinero, el que nos va a organizar todos los jardines acá, nos va a tener una casa bien bonita. Ah, ya. Entonces, pues, te presento a mi esposo. Mucho gusto. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Te lo veo como nervioso. No, señor, para nada. Sí, amor, ¿estás bien? Sí, mi amor, aquí te siento el sol. Es que de pronto la piscina está un poco fría, pero es que está haciendo mucho calor. Sí. Yo creo que me dan ganas como de meterme, pero no tengo tiempo. No, yo, pues, tenía ganas como de ir al salón a arreglarme el cabello y luego posiblemente vayan de mi mamá a visitarlo un ratico. Entonces, me demore un poquito. Venga, mejor le doy un besito. No, mi amor, no, no. Te resbalas, tú sabes qué. Bueno, pues sí, sí, está un poquito mojado. Ah, bueno, mi amor, entonces nos hablamos ahorita más tarde. Vale, mi amor, besitos. Eh, bueno, entonces quedas en buenas manos. Mi esposo es muy amable. Entonces, ahí te dejo, ¿vale? Hasta luego. Bueno, que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego. Está, mi amor, besitos. ¿Cuál me dijo que era su nombre? José. José. José, usted no vio nada. Bueno. No, tranquilo, yo no vi nada. Sí. Ella es mi amante. Usted se va a quedar calladito. Está bien. Mi esposa, mi amante. Y usted se me va a hacer sus trabajos hacia allá, al jardín. ¿Qué hubo? No, eh, yo voy a buscar los equipos para empezar acá en la piscina. No, en la piscina no va a empezar. Va a empezar allá, donde yo le digo. Señor, con todo respeto, me contrató su esposa y ella me dijo que quería que empezara con la piscina. Sí, pero resulta que yo mando a no esposa y usted hace lo que yo digo para empezar por allá. Señor, yo le estoy diciendo que usted no me contrató, me contrató su esposa y yo necesito empezar donde su esposa me dijo que empezara, que es la piscina. ¿Cuántas veces le voy a repetir eso? ¡Hacia allá! Es que a mí me gusta hacer mi trabajo bien y su esposa me dijo que empezara por la piscina, así que yo voy a empezar por la... No va a empezar por la piscina. Va a empezar por allá, hermano. Hágame caso. ¿Por allá? Sí, hacia allá. ¿Qué hubo? Pero de espera me vayan a regañar. Mi amor. Salte, salte. Que me hace por mi esposa. Ay, me dio un susto. Yo también estoy pegado al techo. Allá está ese jardinero, pero... ¿Y tú estás seguro que él no va a decir nada? Porque él me vio. Sí, él no va a decir nada. Y tú cómo vas a hacer que no diga nada. Bueno, porque tú sabes que... Pero, háblame otra cosa. ¿Qué me compraste hoy? Es una sorpresa, mi amor. Es una sorpresa. Bueno. Salte, está haciendo frío. Sí, pero lo que no me convence es ese jardinero. O sea, él vio y vino con tu esposa. O sea, peor. ¿Qué vas a saber tú si dices algo? Yo lo pongo en su lugar. No te preocupes. Él no va a decir absolutamente nada. Y su cara se me hace como conocida. Pero... Sí. Debe ser como ideas mías. Pero bueno, me voy a salir. ¿Cuál Marlon? Le dije que me iba a bajos. No me interesa su nombre. Dígame. Diga, usted no vio nada, ¿cierto? ¿No vi nada de qué? De lo de la piscina. Señor, eso no es mi problema, en realidad. Sí. Vea, hagamos algo, hermano. Vea. Esto por su silencio. Calladito con mi esposa. ¿Y usted cree que qué? Que yo necesito ese dinero. ¿Ah? ¿Usted cree que yo necesito ese dinero? Yo me lo gano realmente trabajando. ¿Y entonces qué necesito hacer para que usted se quede callar? Tenga su dinero. Oiga, venga, venga. ¿Qué le pasa igualado? Pero no me vuelva a ofender así. ¿No es que quiere? Que le diga a su mujer lo que yo vi ahorita. Quédese callado. Está bien, yo no voy a decir nada. Eso espero. Eso espero porque usted va a seguir trabajando por ahora que lo va a tener, vea. ¿Me entendió? Sí, yo le entendí. ¿Y qué? ¿Cuánto tiempo tiene con ella? Como tres meses. Qué bien. Pues lo felicito. Oiga, hermano, usted sabe que somos hombres. Quédese callado. Yo le estoy diciendo que me voy a quedar callado. Claro, entre hombres nos cuidamos la espalda. Está bien. No tengo ningún problema en hacerlo. Perfecto. Pero déjamela menos, mejor. Sí está bonita. Está bonita, ¿cierto? Listo. Vaya, vaya, vaya. Quédese callado. Vaya, que se enfría, vaya. ¿Me entendió, Roberto? ¡José! No me interesa. Hola, mi chiquita. ¿Cómo vas? Ajá. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Lo que tenía que hacer. Ofrecerle plata, gobalicones, para que no diga nada. ¿Y te la aceptó? Obvio. Claro que sí. Bueno. ¿Por qué? Ay, no. Se sentará tu esposa y yo no sé qué vamos a hacer. No, sabes que esa gente hace lo que sea por plata. Ay, de eso mismo trabaja mi esposo. De verdad son unos perdedores. Sí, total. Pobre... Puedo estar trabajando por acá, pero lo voy a tener, vea, vigilado. Sí, sí, ese por tres lochas, ay, no. Se se queda callado para la eternidad. No pasa nada, mi amor. Por cierto, voy a mirar a ver qué está haciendo. Nos hablamos ahora. Bueno, yo voy a acostarme acá un rato, a ver si no duermo. Vale, mi amor. Y nos vemos. Vale, vamos. Chao. Estás muy linda, mi amor. No, mi vida. ¿Sabes algo? He estado supremamente ocupado. Cosas de la, bueno, de la oficina, del trabajo, tú sabes. Yo mantengo con mil cosas en la cabeza. Te mando un beso. Chao, mi amor. Chao. ¿Todo está bien? Yo, Ramiro, sí, todo está bien. ¿Todo está bien? ¿Cuándo? ¡José! No me interesa su nombre, hermano. Oiga, venga para acá. Venga, le digo una cosa, Pedro. Hermano, todo bien, ¿no? Excelente. Usted es hombre, usted sabe cómo son estas cosas. Usted sabe que, sí, yo llevo mucho tiempo de casado con mi esposa, pero una canita al aire no hace daño. ¿Y usted es hombre? O sea, de verdad, ¿por qué? Ah, no, no. No estoy diciendo nada, hermano, tranquilo. Como le digo, entre hombres nos entendemos, nos cuidamos la espalda, tenemos un código. Sí. ¿Es así o no es así? Sí. Entonces yo le pido de todo corazón, Javier, que no le diga absolutamente nada a mi esposa. José, como el papá de Jesús. José, 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 ya, José. Ya yo te dije a ti que no le iba a decir nada a tu esposa. Estamos. Es linda, ¿verdad? Ella es divina. Qué suerte. Es hermosa y es fogosa, es caliente, hermano. ¿Sí? Como no te imaginas. Cosa que le falta a mi esposa. Pues qué suerte que la tienes. A tu esposa, digo. Porque es una mujer que hay que valorar. Sí, sí. Deberías de pensar en eso. Solamente te lo digo. Así es, hermano. Vea, ¿por qué más bien no se va a trabajar? Váyase a trabajar que tengo que hacer otras cositas. Ya estoy un poco aburrido, cansado. Imagínese, tengo hambre. Pero ahorita hablamos de eso. Sí, ahora hablamos de eso. Y cuéntame, ¿por qué tú crees que está contigo? Bueno, mira, vamos a ser sinceros. Mira, mira todo lo que yo tengo. O sea, una mujer así nunca se metería con un hombre como usted, hermano. ¿El que tengo yo? No, pues usted no tiene dónde caerse muerto, realmente. En cambio yo soy un hombre exitoso, de plata. Señor, pero mire. Eso no lo hace mejor que yo. Yo trabajo raramente todos los días para conseguir el pan. ¿Sabes una cosa? Yo tengo una esposa. Y pues la relación ahorita no va muy bien, que digamos. ¿Por qué será? Pues porque ella quiere una cantidad de lujos que usted no se imagina. Que yo no se los puedo dar. Y mi esposa ahorita creo que está en la casa. O sea, o sea que ella no se imaginó el hombre en el que se iba a convertir usted. Un tipo sin plata, sin gracia, y hasta feo. ¿Qué le pasa? No, digo yo nomás, nomás. Pero le digo que está bonita. Es hermosa. Sí. Como le digo, es pasional. ¿Qué le digo? Que hasta mi esposa me recuerda a ella. ¿Sí? Sí. Pero en el buen sentido. Porque yo sé que mi esposa nunca me haría eso. Ya. Creo. Bueno, usted tiene que estar muy confiado en la verdad, Fernando. Porque... No, ya yo me doy. Ay, Dios. Hermano, hágame un favor, ¿sí? Ya, espera, espera. Yo quiero mejor, sigo trabajando, ¿sí? Y sobre ella, no la deje sola. Que se le puede alborotar y se puede ir con otra persona. Es que tú sabes que ese tipo de personas que siempre deben estar por las personas con dinero. Porque tú me dijiste ahorita que estaba contigo por dinero. Solamente es tu turno. O sea, es tu turno. Pues es como cuando tú vas a la carnicería y agarra el ticket y te toca a ti. Pero cuando se vaya, seguramente va a buscar más dinero. Entonces tiene que buscar a otra persona. Mira con las enfermedades, ¿oíste? Yo creo que mejor sigo trabajando, ¿o necesito algo? Sí, tráigame un vasito de agua, así es tan amable. ¿Un vasito de agua? Sí, un vasito de agua. ¿Y el babero también? Un vasito de agua, hermano. Entonces para chistes. Gracias, Carlos. Señor, aquí está el agua que me pidió, mire. ¿Es que tú eres estúpido o qué? Eso le pasa a Darío. Como para venir a mojarme. ¡Jose, señor, que me llamo José! No me importa cómo se llame usted. Vea cómo le regué el agua a mi novia. ¿Usted fue el que me pidió el agua? ¿Quién eres tú para gritarle a él? ¿Disculpa? ¿Y tú quién eres? Por favor. ¿Acaso tú eres más que yo? Dios, ¿es que los muertos de hambre como tú todo el tiempo tienen esa actitud o qué? Igual despertador que mi marido. Así, igualito. Ahí ya vas viendo, mi amor. Pues qué buena suerte que tú no seas una muerta de hambre. ¿Tú tienes mucho dinero? No, pero mi novio sí. Me lo da todo lo que yo quiera. ¿Tu novio o tu esposo? Porque según él, tu novio es un pobretón. Y él tiene todo esto para dártelo. Pero como yo le dije a él y tú también solo puedes decir que luego de que tú te vas de aquí, viene el turno de otra persona, ¿verdad? Bueno, aunque yo creo que tú lo sabes, porque no me dijiste nada. Eso no viene al caso, hermano. Eso no viene al caso. ¿Y qué viene al caso? ¿Qué viene al caso? ¿Qué? Que usted le reguele agua a ella. Que es un inútil. Que es de azúcar, es de azúcar ella. Es de azúcar. ¿Quién le está diciendo que sea de azúcar? ¿De qué se ríe? Usted es un descarado. Su esposa. Su esposa, que es una mujer excelente, bonita, educada. Y usted le va a engañar. Eso no le importa a usted. ¿Y tú que no te avergüenzas de tu esposo o algo por el estilo? Ah, ¿sí? Sí, ¿te avergüenzas de él? Ah. ¿Sí? Hola, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Qué hago acá? ¿Tú qué haces acá? Tú. Que me dijiste que estabas en la casa. Ay, sí, mira. Ay, ¿para qué te voy a mentir? Ya, ya te diste cuenta. Sí. O sea, me vienes a preguntar, me paso. No, pues tú no me das nada ni lo que yo necesito. Simplemente trabajas ahí. Pues no, escu... ¡No! Pero no te lo doy, no es porque yo no quiera. Sino porque no puedo. No puedo. Y tú sabías que iba a ser así desde el principio. Entonces, ¿por qué te metiste conmigo si me ibas a hacer este tipo de cosas? Tú no me señales. O sea, que Felipe es tu esposo. ¡Jose, imbécil! ¡Jose! A mí no interesa cómo se llama usted hermano. No me interesa. O sea, que este tipo es tu esposo. Sí. Ah, muerto de hambre. Sí, sí, no tienen que caerse. Muerto de hambre, tú. Ay, ya, deja el drama, ¿sí? Y mírame tú, mírame. Mírame. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué estás con una persona como yo para engañarla? ¿Por qué? Dime. Contéstame. Contéstame. ¿Con cuántos más has estado? ¿Con cuántos más? ¿Y sabes una cosa? De los niños, te olvidas. No. ¿No? Esos niños son míos. Son tuyos. Son tuyos. ¿Sabes? Yo grabé un video hace rato. Cuando yo les muestre el video, ¿qué van a decir? Él les va a decir que es su tío, su tío Manuel. ¿Cómo es que te llamas tú? Que tampoco me acuerdo. Ay, ya, toma y lárgate entonces. Vete con esos niños también. Váyase, váyase. Pelagatos. Lárguese, hermano. Yo les tengo una sorpresa. Como en el cumpleaños. Sorpresa, sorpresa. Mira, 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 mira. Estupidencia, está hablando él. Estoy esperando que se largue. Mano, yo lo que voy a hacer es que ahora es callado. ¿Qué está pasando aquí? Callado, si hasta los mudos quieren hablar. ¿Qué está pasando acá? Lo que yo le dije. Mi amor, por favor, no es lo que tú piensas. No, no, no. Están jugando a la mamá y al papá como antes, ¿cierto? No. Ay, yo no puedo creerlo que tú me hayas hecho esto. ¿Ah? No eras mi esposo en el que yo confiaba, en el que yo te di todo, mi amor, en el que te apoyé a construir todo lo que tenemos ahora. ¿Y me pagas con esto? ¿Con una cualquiera? Yo mejor me voy. ¿Por qué? Ah, ¿sí? Ah, ¿me engañas con esta? De verdad, qué poco hombre eres. Qué decepción. Qué decepción. Antonio, estoy tan decepcionada, yo no lo puedo creer. Mi amor. Quiero que te largues. Y te voy a dar los papeles del divorcio. No, no, mi amor, te lo explico, por favor. Mi amor, hablemos. Quiero que cojas tus mechitas. Que se vayan estos dos y hablamos tú y yo. Ella no significa nada para mí. ¿Ves? Es la verdad. Quiero que cojas tus mechitas y te largues. Mi amor, solamente he estado por placer, te lo juro, yo te amo. De mi casa. Mi amor, no dañemos un hogar. No me amas a nadie. Sí, no dañemos un hogar, por favor. Esto se acabó. Quiero que se vayan los dos, se larguen de esta casa. Se larguen. Ya ves lo que ocasionas. Yo también me voy porque cuando vuelva a la casa no quiero encontrar nada tuyo en mi casa. No te quiero volver a ver la cara en mi vida. Mi amor, por favor, por favor. Yo se lo dije. Ah, ¿y esto? Sí, ahora sí me lo llevo porque lo necesito. También le quito el teléfono. Lo llevo. Alejandro, venga, ayúdeme.